¡Quido, cuidado! ¡Aguate, avate! ¡Ay, agüe, agüe, agüe! ¡Ya la vítima! ¡Ya la vítima! ¡Qué punto, puto, puto! ¡Puntale, putale! ¡Júntale! ¡Puntale bien! Dale, carga, tonto, güey. ¡Cara, tonto, en casa, carga arma de larga! ¡Tú! ¡Ey, ey! ¡El de Franco, el de Franco! ¡El de Franco! ¡Mira, ahí está brindando la chumpa, güey! ¡Dile a ese vato que le dé el Franco, güey! ¡No! ¡No! Insano andamogubao... ...siendo insano. ¡Niqeha! ¡Quitense de ahí! ¡Quitense de ahí! Asesinato doble Asesinato doble ¡Quitense de ahí, wey! ¡Ahí te hay que meterse tú! ¡Apeate de ahí! ¡Apeate de ahí, maica! ¡Ese vato no hace caso! ¡Ahí llega la zona! ¡Llega la zona! ¡Llega la zona! ¡Llega la zona, wey! ¡Ese wey ve! ¡Ay, dale, mari! ¡Data madre! ¡Ese tonto tipo de su mierda! Asesinato triple ¡Yendo trabajante!